¿Qué tal estáis? Amigachos de Palau76 Os traigo un vídeo donde vamos a situaros algunos atuendos Digamos un poquito así más curiosos, ¿vale? Que están repartidos por el mapa Son pues unos sweats, unas outfits, ¿vale? Para nuestro personaje Que os voy a enseñar la situación, ¿vale? Para que vosotros, digamos, lo tengáis más fácil Y si alguno de ellos os gusta Pues que directamente vayáis en busca de él, ¿vale, amigos? Tenemos que venirnos aquí al cementerio del condado de Canagua, ¿vale? Está en esta iglesia Un poquito, la verdad, que un poco tenebrosa Y aquí, amigos La vestidura del pastor ¿Vale? ¡Hombre! A mí me gusta, la verdad Y ahí la tenéis, amigos Vestidura del pastor Vale, amigos Para el siguiente traje Estamos aquí, ¿vale? En la estación espacial estrellada Y Vamos a ver si podemos entrar a coger el traje Vale, que el código es 11 1418 ¿Vale? Ahí estamos Y vamos a coger No te muevas Que Ya me encargo yo de matarte Casco de traje espacial Y el traje espacial ¿Vale? Este, amigos Está compuesto de dos piezas ¿Vale? Hay algunos trajes que tienen dos piezas Este es uno de ellos ¿Vale? Aquí lo podéis ver Otro trajecito Curioso Y un poquito más Escondido ¿Vale? Bueno, amigos Para el siguiente Outfit Nos tenemos que venir A esta zona del Mapa ¿Vale? Justamente Aquí Nos encontramos el puesto de vigía De montaña Excepcional ¿Vale? Y aquí Nos encontramos un disfraz De Halloween ¿Vale? Cogemos El disfraz También tenemos un sombrero de ranger Pero bueno Ese es el traje de ranger Y está aquí ¿Vale? Disfraz de Halloween Esqueleto ¿Vale? Junto con El sombrero de bruja Ese que hemos cogido también El que está adornado Con temas De Halloween Esto ¿Vale? Claramente Pero Amigos Lo que pasa Es que Si nos vamos a tuendo Disfraz de Halloween Que tengo Con sombrero Y disfraz de Halloween Con esqueleto ¿Vale? Pero claramente No mola mucho Porque No corresponde El esqueleto El traje de esqueleto Con el sombrero de bruja ¿Vale? Así que vamos ahí amigos En busca De La parte de arriba Que sería Una máscara Para ello Tenemos que desplazarnos Aquí La casa de las Calabazas Y aquí amigos En la casa de las Calabazas Pues encontramos Este tío aquí En la silla de ruedas ¿Vale? Y este El que tiene El disfraz De Halloween Calavera ¿Vale? Entonces Ahora Si lo tendríamos Completo ¿Vale? Ahora si ¿Vale amigos? El outfit De esqueleto Disfraz De Halloween Ahí lo tenéis Vale amigos Pues si nos venimos Entonces Aquí a la estación De esquí Pleasant Valley Aquí nos Encontramos A este comerciante Aquí en Trading Post En este edificio ¿Vale? Y aquí podemos Recoger Lo que viene siendo Un traje De esquí Completo ¿Vale? Os lo voy a enseñar Un gorro De esquí Y un traje De esquí ¿Vale? Es otro outfit Curioso Bueno En cierta manera Se combina Se combina Ese gorro Con el traje ¿Vale? No es de mis preferidos Pero lo podemos Encontrar aquí Amigos La estación De esquí Otra combinación De gorro Y traje Amigos ¿Veis este traje De payaso Que llevo? Le falta El gorro ¿Vale? Pero el traje Podemos encontrarlo Aquí ¿Vale? En En esta cabaña Junto al lago Aquí en esta cabaña Junto al lago En esta parte Del mapa ¿Vale? Pues si entramos Por aquí Yo ya pasa que lo he cogido Pero estaba justamente Aquí En este sillón ¿Vale? En este sillón Encontramos El traje De payasete Y nos faltaría El gorro De payaso Que vamos a ir En busca De ahora mismo Bueno amigos Vamos a por el gorrito Del payaso Que justamente Está aquí En esta cabaña Barbacoa De Big Fritz ¿Vale? Tenemos que desplazarnos A este punto Del mapa Y aquí Vamos a encontrar Lo que nos falta ¿Vale? Y Y si venimos Aquí Pues mira En esta mesa Tenemos el gorro De payaso Tío Sombrero de payaso ¿Vale? Ahora sí Tenemos al payaso Completo Tío Jejeje Vale amigo Tenemos que venirnos Justamente Aquí Al taller De los hermanos Wilson Y si subimos Y si subimos Por aquí Hacia arriba Nos encontramos Esta casa ¿Vale? Y aquí Vamos a encontrar Otro outfit Un poquito Digamos Desconcertante Que yo creo Que es más De Como de un culto Una especie De De traje De culto ¿Vale? Vale Tenemos que bajar Por aquí Para abajo Aquí hay Aquí vemos Que hay como Una especie De altar Macabro ¿Vale? Y aquí Tenemos Este Ataduras Rituales ¿Vale? Ahí lo tenemos Ataduras Rituales Vale amigos Y para la otra Fiesta Tenemos que Venirnos aquí A Modman Museum ¿Vale? Voy a ubicar Ahora Cuando me dejan De disparar Tenemos que Venirnos aquí A este A este lado Del mapa Y nos buscamos El museo Del modman Que está aquí ¿Vale? Y tenemos que abrir Estas puertas Y por aquí Bajamos 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 Y Aquí Nos vamos a Encontrar La máscara Pero Antes Vale Y Bajamos 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 Por aquí Y aquí Nos encontramos Amigos La otra pieza Máscara Ritual ¿Vale? Que me la voy a equipar Máscara Ritual ¿Vale? Vamos a poner En el modo Foto Y aquí Veis El outfit Completo ¿Vale? Máscara Ritual Junto Con El traje Ritual ¿Vale? Ya lo tenéis Completo Mi gachos Bueno amigos Y antes De despedirme Voy a enseñaros Algunos Otros Outfit Algunas Otras Combinaciones Que tengo Que tengo Pero que no Grabé ¿Vale? En su día ¿Vale? Sería gorra De policía Con Ese traje Otro De policía ¿Vale? Y después Tenemos amigos El uniforme De minero Que también Va Evidentemente Con un gorro De minero Vale Aquí lo tenemos Gorro De minero Junto Con Otro Traje De minero Con Sombrero De ranger Con Traje De ranger Traje De ranger Con sombrero De ranger Después tenemos También Los vestidos De época De la Guerra Civil Que este La verdad Que está Bastante Chulo Dentro De lo Que es Este Está Bastante Guay Y bueno Amigos Hasta aquí El vídeo De hoy Espero Que os haya Gustado Y nos Vemos En el Siguiente Hasta Luego Te T H H Gracias por ver el video.